Este es el frontuario de Alejandro Miguel Ochoa. Empezamos uno y uno despacito. No termina acá, eh. Chicos, donde dice frontuario 2006 es 2016. Les digo porque la policía se equivocó en hacer el frontuario o puso mal, tipearon mal. Pero empieza en 1990, tentativa de robo. En Morón, por acá se movía. Al año siguiente. Hurto simple, 1991. 1992, robo. 1997, tentativa de robo en Mar del Plata. En cinco años no robó o la gente no denunció. Esto es lo que está preocupando a los funcionarios políticos y de seguridad. Que no estamos denunciando porque decimos, total, no va a pasar nada. Y sí es importante denunciar. Es importante denunciar, pero tiene razón. Claro. Si no, pasa un pomo. Tienen razón, pero tienen que denunciar. Hay que denunciar. Tienen que denunciar para así evitar que haya otras víctimas y que salga. Porque si tiene antecedentes, cuesta más que salga. Pero después viene la política y los libera. ¿Cómo puede ser? ¿De dónde salió? Adrián, vos estudiaste derecho. No, este hombre debería estar preso. Yo estuve hablando con gente, estuve buscando datos. La pregunta que le hago a algunos funcionarios es por qué este hombre sale. Y me dicen, porque fíjate el último delito que vos anotaste. Ahí hiciste ese buen trabajo, Lorena, con todos los antecedentes. Sí, el robo a Morón. El robo agravado, Mar del Plata, es el de Pilar. Claro, y dicen robo. Y como el robo es escarcelable, el argumento que me dan es, el juez lo escarceló porque el robo es escarcelable. Este es un resumen. Punto 7. Atentado a la autoridad, en el 2012, en el mismo año, tentativa de robo en Mar del Plata. Se movía entre Mar del Plata y Morón. Otro robo, dos años después, en Mar del Plata. Y los que no lo agarraron, ¿no? Obviamente, el hombre siguió trabajando de ladrón toda su vida. Claro. 2016, el caso de Pilar, robo agravado. Y en el 2020, en plena pandemia, un robo en Morón. Entonces, el juez... Y en el 2020 lo liberan. Claro. Después de haber hecho el robo, mirá. El productor Nicolás Tillar está tratando de hablar con el juez, Perdichisi. Dijo, estaba en una audiencia, estaba ocupado, ahora le está escribiendo. Y en cuanto lee todo esto, ¿cómo es que decide liberarlo? ¿Diciendo qué? O sea, por temor al virus. Porque hoy María Rosa tendría que estar viva atendiendo pacientes y cuidando a sus hijos. No, totalmente. Vivía con su hija de 18 años, cuatro hijos. ¿Con quién queda esa chica? ¿Cómo queda toda su familia? Acá hay, por ejemplo, un policía, voy a resguardar un agente de seguridad, dice, arriesgo mi vida todos los días, está entre los buenos policías, pero no falla la seguridad, falla la justicia. Mirá la cantidad de delitos. Bueno, vos fijate, Guillermo, que en ese reconto que hizo Lorena, donde a él lo van procesando y condenando por muchos delitos, la policía trabajó siempre. Sí, me ponés del comienzo, el primero. Porque lo identificaron, lo identificaron, lo denunciaron, lo identificaron, y evidentemente la justicia en el momento actual, la que falla después, la que se equivoca, es la justicia, la policía actúa ahí. Yo quiero agradecer a Walter de la Fuente, que es director de Enlace Institucional, que está asistiendo a las víctimas de los familiares, o sea, policía. Él me autorizó a que dé su nombre. Perfecto, bien. Y yo le quiero agradecer porque la verdad es que siempre está o con familiares o ayudándonos a nosotros a que podamos informar bien para colaborar desde nuestro lugar con la justicia para que encuentren a los que cometieron un delito. ¿Qué falló o qué pasó para que desde 1990, cuántos años pasaron? Hasta 2021, 90... 31 años. 31 años. Toda su vida delinquente. Tentativa de robo, hurto, robo, tentativa de robo a Mar del Plata, robo, desobediencia, violación de domicilio y daño. Esto, miren, esto que está acá, yo siempre pienso que estas letritas, estos títulos que ustedes ven, son familias destrozadas. Y queda como un robo. Y tal vez esta persona, en 1992, que le robó, quedó traumatizada como Pilar. Y acá, cuando violó un domicilio, fue una entradera. O sea, también quedó una familia con daño psicológico. Y por ahí el hurto simple fue el robo de un auto que es el ahorro de toda la vida. ¿Entendés? Claro. Acá hay declaraciones del juez Perdichisi. A ver. Que se las dio a nuestro compañero Nico Tillard. En abril de 2020, la defensa de Alejandro Miguel Ochoa solicitó continuar el cumplimiento de la condena bajo prisión domiciliaria por padecer de EPOC. El juzgado de ejecución penal de Mar del Plata, a cargo de Perdichisi, rechazó el planteamiento. La defensa apeló y obtuvo dictamen favorable de la Cámara de Apelaciones de Mar del Plata, Sala Primera. Lo que dice Perdichisi es, yo no fui, fue la Sala Primera. Vamos a conseguir los nombres de la Sala Primera. Claro. Esto puede ser que haya ocurrido, que el juez de ejecución dijo EPOC no y lo dejó preso. El primero de octubre, atención porque sigue la historia, se inicia una causa por robo en la UFI 3 de Morón. Dio un nombre falso y no se lo pudo detener. ¿Cómo es que todavía un chorro puede dar un nombre falso? Y no se cruzan los datos. Las huellas no existen. No entiendo. Todos tienen nuestras huellas. A ver, para que quede bien clarito y hacerlo bien prolijo. Le piden la libertad por la cuestión del coronavirus. Que escuchamos en varias oportunidades decir que fue una decisión política. Claro. Para dar una señal a parte de la sociedad de que algunos presos relacionados con la corrupción debían salir libres. Alejandro Miguel Ochoa sale en libertad, pero el primero de octubre roba. El 8 de octubre piden la detención y no lo detienen. Ponemos la imagen de María Rosa Daglio. Todo esto que estamos hablando era una condena de muerte para María Rosa Daglio. Para esta mujer ciudadana, todo lo que acabamos de decir, ella no lo sabía. No. Ella no sabía que Alejandro Miguel Ochoa tenía que estar preso, pero lo liberaron. No sabía, María Rosa Daglio, que ella estaba condenada a muerte. No, pero estamos describiendo al menos 11 delitos. ¿Cuántas veces lo liberaron? Porque él, con el robo agravado seguramente, o la violación de domicilio, seguramente estuvo por los antecedentes preso un tiempo. Y lo liberaron y volvió a delinquir. Y lo liberaron y volvió a delinquir. Y en octubre volvió a delinquir por un robo. Y como dio otro nombre, lo dejaron libre. Sí. Lorena. Y luego ordenaron su recaptura. ¿Saben cuándo lo capturaron? Cuando mató a María Rosa. Sí. En estos días. Sí, Adrián. Sí, Adrián. Sí, Adrián. Lorena, un servicio para la justicia. El homicidio en una ocasión de robo, para que no se hagan los distraídos, tiene pena de 10 a 25 años de prisión. Exacto. Es no escarcelable. Exacto. Es decir, esta vez debería seguir preso siempre. Es no escarcelable. 10 a 25.